Una persona del sexo masculino de nombre Ernesto Alonso Alarcón Medina, el vaquero, de 36 años de edad, fue batido a tiros con arma de fuego por un solitario pistolero. Los hechos se dieron a eso de las 21.50 horas de este viernes en la calle Mexicali entre Villahermosa y Toluca de la colonia Sóstenes Valenzuela Miller, mejor conocida como la 410. Según testigos oculares, el presunto pistolero persiguió al ahora oxiso a bordo de una bicicleta hasta el domicilio marcado con el número 1304 de la calle Mexicali, donde lo alcanzó y le dio muerte a balazos. En el lugar se aseguraron dos casquillos percutidos calibre 40 milímetros y del presunto agresor no se supo del paradero. Gracias por ver el video.